Gracias Nayeli, feliz inicio de semana, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, un lunes diferente, un lunes donde la mitad de la ciudad está gozando, está sonriente, feliz de la vida y la otra mitad pues triste, cabizbaja, aguantando la carrilla porque esto es el clásico regiomontano, el que gana va a empezar a tirar con todo al que pierde y el que pierde pues tiene que apechugar y aguantar, ya le tocó a Rayados cuatro clásicos seguidos perder y ahora pues Monterrey ganó la edición 126 del clásico regiomontano, jugado en el BBVA con el 50% de aficionados, la primera anotación fue de Ponchito González, una jugada por el sector de la derecha que llegó Maximeza línea de fondo para meter un centro de segundo poste y Ponchito de cabeza que no es su fuerte, remató pegado al poste, no pudo hacer nada Nahuel Guzmán, así adelantaba Rayados y ya para acabar el partido cuando Tigres estaba arrojado al ataque, choca el diente López con el árbitro central del partido y en eso la recupera Craneviter, abre para Maxi, pica Craneviter hacia el área, Maxi le regresa la pelota, Craneviter la manda a guardar, 2 por 0 ganaron los Rayados del Monterrey, habló al final del partido Ponchito González. ¿Qué te puedo decir yo? Agradecerles por el apoyo, qué lindo que estén aquí, qué lindo que vivan con nosotros de esa manera y pues bueno, a lo que viene, que vienen cosas mejores. Arriba el Monterrey, cabrón. Eh, al final también todavía se avienta su frasecita Ponchito González, el que habló y que estaba feliz también, obviamente después de una semana de mucha presión para Javier el Vasco Aguirre porque decían, imagínense si Rayados pierde contra Cruz Azul y pierde el clásico, bueno pasó lo contrario y así describe Aguirre estos últimos días para él y los Rayados. En cuanto a resultados pues fue perfecta porque nos metimos a una final y sumamos dos, tres puntos más perdón que nos nos permiten estar más cerca del objetivo que es meternos entre los cuatro primeros, estamos ahí un puntito, estamos cerca, además dos grandísimos rivales, Cruz Azul el actual campeón, el clásico norteño, en fin creo que fue emotivamente fue una semana bonita, ganarle al rival, un rival como Tigres que siempre te da alegría. Durante el partido es una sensación grande de emoción, el segundo gol, aquello es una explosión de júbilo, ves al público, a la gente que por cierto pues ya los extrañábamos, realmente fue una alegría verlos ahí, empujar, ayudar. Cuando apareció la fatiga la gente nos empujó hacia adelante. Oiga y Monterrey vuelve a jugar otra vez a mitad de semana partido contra Toluca que se adelanta de la jornada once porque Monterrey tendría actividad, entonces recorren el partido de la jornada once para disputarse el próximo miércoles el equipo de los Rayados del Monterrey. Y bueno que fue lo que dijo el piojo, un piojo diferente al que conocemos en conferencias de prensa donde le tira el arbitraje, esta vez fue mesurado, no habló del arbitraje y se enfocó a dar detalles de lo que fue este partido. El fútbol es de hacer las cosas, no de merecerlas y creo que nosotros trabajamos para tratar de hacerlas y hoy no resultó, no cayó gol, no cayó la fortuna de poder dirigir la pelota hacia la portería de ellos, pero me voy tranquilo porque el equipo se mató en la cancha, se hizo todo lo que se tenía que hacer para poder conseguir jugar bien y tratar de hacerle daño al rival. Desafortunadamente en el último momento en la pelota decisiva no pudimos concretarla y bueno va a seguir trabajando, ya pasó esto, nos va a doler, nos duele que nuestra afición esté triste, pero seguiremos trabajando para que el equipo sume la mayor cantidad de puntos, estemos en la liguilla y busquemos el título. ¿Qué le pareció el saquito de Miguel Herrera? Que vaya que le hicieron bastantes memes al piojo por su vestimenta. Oiga, le voy a presentar este sondeo que hicimos con la gente al final del partido, estos son los buenos aficionados, los que saben perder en la derrota y los que saben obviamente ganar cuando su equipo juega bien, cuando su equipo se queda con los tres puntos, porque también existe la otra cara de la moneda que se lo voy a presentar más adelante, por lo pronto vamos a escuchar a la afición al respecto de este clásico 126. Muy buen juego. Más allá de la derrota, ¿lo disfrutaste como espectáculo? Lo disfruté como tigre. Si no pasa nada, tuvieron las oportunidades los dos equipos, la ola de mala de no meterla, pero pues hay que echarle ganas, hay que darle para adelante y no pasa nada, hay que levantar la cabeza. Que haya más clásicos como este en cuanto a espectáculo. Claro que sí, más que todo que se disfrute con la familia, los hijos y los familiares y los amigos, seamos rayados o tigres, aunque se pierda no se pasa nada y ganemos igual, somos la familia. No sé, sí se sufrió, sí, sí, jugó también de tigres la verdad, pero la verdad sí, buen resultado la verdad. Y después de estos mensajes de los aficionados contentos y que pues pueden convivir un tigre con un rayado, déjame le presento este momento lamentable, un compañero reportero de TV Azteca Noreste sufrió una agresión por parte de aficionados tigres. A eso querían ir y no voy a generalizar, porque específicamente son los vándalos, son esos pseudo aficionados que nos llena de coraje ver estas imágenes, porque así como es el regio Aguirre, el que está en estas imágenes sangrando de su rostro con la ceja abierta, me pudo haber tocado a mí, le pudo haber tocado al reportero de Cancha, de Televisa, de ESPN, de Fox Sport, de Marca Claro, de cualquier otra cadena, y esto no puede ser permisible. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto, identifiquen a los agresores, porque el señor Regio Aguirre estaba haciendo su trabajo, una cobertura periodística después del Clásico, está grabando con su celular, llegan unos vándalos aficionados de tigres, que presumiblemente son de los libres y locos, y le arrebatan, le quitan el celular como Bill ladrones, le quitan el celular y se van, y en el forcejeo pues llega otro por atrás y le pega al regio Aguirre. Vamos a escuchar un poco de lo que relata precisamente Alejandro. Bueno, lamentablemente sucedieron algunas cuestiones que no queríamos ver a las afueras del Gigante de Acero, en las que fui víctima, como ustedes harán cuenta, algunos cobardes de los seguidores de Tigres me agredieron de esta manera, fueron pocos, o sea, no fue el grueso de los 100, 150 muchachos que estuvieron apoyando a Tigres dentro del estadio, pero sí, me arrebataron un celular que era de mi compañero camarógrafo, Ernesto Miranda, y pues ya no lo vi, lamentablemente las autoridades tampoco pudieron hacer nada, y alguno de ellos no me di cuenta, obviamente quién, me golpeó con algún objeto, no sé si con una piedra, con la mano, no sé, no me di cuenta, me abrió por aquí en la parte de la ceja, y bueno, decir que fuera de esto estoy perfectamente bien, pero los agresores, los agresores los tenemos en video. Así que... Bueno, dice que los tienen en video, ojalá que los identifiquen, los encuentren, y hagan lo que tengan que hacer con ellos, que apliquen la ley simplemente con estos agresores que robaron y que golpearon a un reportero. Es lo que tenemos en información de los deportes, ahí le lamento que tus Tigres hayan perdido, pero hoy la mitad de la ciudad, la otra mitad, los rayados, están felices. Música Música